Música 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 Tú eres rey, eres el Señor En una cruz fuiste a deser Te engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres rey, eres el Señor En una cruz fuiste a deser Te engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres rey, eres el Señor En una cruz fuiste a deser Te engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Te engrandecido eres Dios 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 Te engrandecido eres Dios